Música Y bien desde el Panteón Municipal yo le voy a comentar que hay películas que no pueden escapar de su fama trágica Filmes marcados por la fatalidad, eternos en la memoria de los espectadores por su relación con la muerte o lo insólito Guiones trágicos que salen de la ficción para transportarse a la vida de quienes lo interpretaron Y en esta época es cuando recordamos aquellas muertes inexplicables o muertes que se dieron cuando se rodaba alguna película de terror o de misterio Este es el caso de que en 1994 si usted recuerda Brandon Lee hijo de Bruce Lee también actor y artista marcial murió en un accidente mientras filmaba la película El Cuervo Este fatal accidente ocurrió cuando se le disparó en una escena ya que por imprudencias del staff pues había una bala en la pistola El filme se terminó de rodar sin su protagonista y con arreglos digitales Y en estas fechas siempre se antoja ver aquellas películas que marcaron el terror en el mundo y un ejemplo de ellas es El Exorcista Esta fue rodada en 1973 y créanme que por ahí hay todavía personas que no la han podido ver debido al miedo Esta cinta fue basada en un caso real de posesión que tuvo lugar en los suburbios de Washington Regan es una niña de 12 años que vive con su madre y que se siente muy mal ya que sufre de extraños síntomas incluyendo la levitación y una fuerza sobrehumana Esta película de terror es de las más populares en todo el mundo Y bien ahora le voy a platicar acerca de la película de Halloween y esta se derrodó en el año de 1978 y trata de lo siguiente Michael Myers tenía tan solo 6 años cuando apuñaló a su hermana hasta la muerte Durante muchos años fue encerrado en un centro psiquiátrico pero logró escapar y súbitamente Halloween se convirtió en un sinónimo de locura La noche de Halloween Michael decide visitar su pueblo natal con el único objetivo, el asesinato premeditado Y usted seguramente le tiene terror a esta película por aquella cancioncita tan peculiar Y usted recordará aquella cancioncita que decía más o menos así Estoy hablando de la pesadilla de la calle del infierno Esta película es del año de 1984 en la que varios jóvenes de una pequeña localidad tienen habitualmente pesadillas en las que son perseguidas por un hombre deformado por el fuego Y que usa un guante terminado en afiladas cuchillas y él es Freddy Cougar Algunos de ellos comienzan a ser asesinados mientras duermen por este ser Que resulta ser un asesino al que los pares de estos jóvenes quemaron vivo hace algunos años Y bien como usted ya lo sabe Eric Cable tienen las mejores películas Y para celebrar estas fiestas de Halloween estaremos transmitiendo el día de hoy Esto es para únicamente los valientes Estaremos transmitiendo Freddy vs Jason y esto será a las 12 de la medianoche en el canal 209 Para el sábado tenemos La Casa de Seda Esto será por Warner Channel en el canal 105 a las 10 de la noche Y para el domingo tenemos también esta película terrorífica que es Cazador de Sueños Y será por TNT en el canal 209 a las 10 de la noche Y bien agradezco los comentarios que me hacen llegar a ale.villareal.com Muchísimas gracias tenemos dos calaveras que nos mandaron Este es de parte de Juan Antonio González y dice así Aquí yace López Obrador, político tabasqueño y hablador Lo llamaron el PG pero nunca logró ser el jefe Ayudó a los abuelitos dándoles para sus atolitos Después tanto lo odiaron que hasta lo mataron con tantos recuerdos y descontentitos Muchísimas gracias y también para Alfredo González Que me hizo esta calavera muy graciosa, dice así Estaba Ale Villarreal sentada, sentada en su sillita Cuando vino la niurca y le jaló las patitas Asustada le habló a Lucero que con todo de su teletón le dijo no puedo Ale murió pero murió feliz pues vio a RBD cantando sin fin Muchísimas gracias por los comentarios que nos hacen llegar a este correo electrónico Ahora sí yo con esto me despido, no sin antes recordarle que pase un excelentísimo fin de semana Soy Ale Villarreal y por supuesto que lo espero en la próxima emisión ¡Suscríbete al canal!